A lo menos en este momento yo no consumo agua de la llave. Sale media grasienta, de repente sale turbia. Los osorninos no confían en ESAL. Pese a que hace más de tres semanas volvió el suministro de agua, muchos la continúan consumiendo envasada. Desde que iniciaron las clases no estábamos conformes de que no se les pusiera agua embotellada a los niños. Primero dicen que el agua es potable, después dicen que hay residuos, y uno no toma, o sea, de hecho yo a mis hijos no les doy de beber del agua que corre de la llave. Las irregularidades constantes, los diversos incumplimientos técnicos, no solo han hecho que comience el análisis de caducidad de la sanitaria, sino que ha gatillado toda la pérdida de confianza de sus clientes. ESAL es marca registrada, pero una marca registrada de negligencia. A eso se suma la renuncia del presidente del directorio de Aguas Andinas y controlador principal de ESAL, Guillermo Píqueren, que lideró la empresa por nueve años. Me parece bien, yo creo que los altos ejecutivos deben de dar un paso al costado. Eso no signifique que la crisis provocada por su empresa se vaya a terminar. Polémica lejos de terminar, la Ceremia de Salud de los Lagos dio a conocer el estudio del agua entre el 11 y 23 de julio, y en 23 puntos se encontraron trazas de diésel. De acuerdo con los resultados de las muestras del Instituto de Salud Pública, se determinó que en algunos análisis se detectó la presencia de hidrocarburos del rango orgánico del diésel en concentraciones mínimas, con baja toxicidad y que no reviste peligro desde la perspectiva de la salud pública. Específicamente este rango es el rango orgánico del diésel, que como yo les decía, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, no constituyen un riesgo para la salud de las personas y que además, de paso, han sido detectados en trazas muy mínimas en los análisis de esta muestra. Se aclara entonces que los niveles de hidrocarburos encontrados... El agua que está consumiendo la comunidad de Osorno es un agua potable. No tiene presencia de hidrocarburos de riesgo para la salud de las personas. Estas son mediciones que se hicieron durante todo el proceso, que están absolutamente dentro de la norma y el agua, lo vuelvo a repetir, está perfectamente, digamos, apta para ser consumida. ¿Quién me asegura a mí que en unos años más mi hijo no se enferme? ¿Y quién me lo va a pagar? Otro flanco de la discusión son las compensaciones a los clientes. Este miércoles, organizaciones de consumidores y el CERNAC se reunieron en Osorno y lo que se busca es... Que en definitiva la gente no pague agua, ojalá de aquí hasta diciembre. Eso es en términos simples. Una empresa que no solo desató la molestia de sus clientes, también del gobierno. Una empresa irresponsable, una empresa que no estuvo a la altura de lo que necesitaban, necesitan las familias de la comuna de Osorno. Por 10 días la ciudad de Osorno estuvo sin agua potable, una crisis sanitaria que tiene en la mira a la empresa Esal. Que le costó la salida al presidente del directorio y que le puede costar la caducidad del contrato y que aún mantiene a los Osorninos con desconfianza. Una desconfianza que, con el paso de los días, es como una llave que no termina de cerrar.